Música Invitamos a sala al magistrado Domingo R.I. Vázquez Correa Maitrado, buenas tardes, bienvenido. Recordar que tiene cinco minutos de intervención libre. Pasados los cinco minutos, la tanda de preguntas, hasta 15 minutos. Si hay alguna pregunta que le moleste, se puede abstener de responderla. Puede hacer uso de la palabra. Domingo Rafael Vázquez, cuarta vez que comparezco ante este Consejo de la Magistratura. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Año 1981, doctor en Derecho, mención Magna Cum Laude. Inmediatamente de graduado, 18 años en el ejercicio profesional en el bufete Clive Eugenio Rosario Asociado de Santiago y concomitantemente la docencia universitaria, tanto en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Universidad Tecnológica de Santiago Utesa y sobre todo Universidad Dominicana OIM, Extensión de Santiago, primer director o coordinador de la carrera de Derecho, y donde impartía los cuatro niveles de procedimiento civil, más los niveles de la responsabilidad civil. Hasta 1998, en que ingresé a la carrera judicial, siendo designado juez segundo sustituto de la presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, donde actualmente desempeño las funciones de primer sustituto de la presidencia y presidente de la primera sala civil de dicha formación jurisdiccional. También fui de los pioneros de la Escuela Nacional de la Judicatura en esa época de la magistratura, siendo del primer equipo llamado Capacitadores de Capacitadores, formado por el doctor Vigo y la doctora Estanga cuando vinieron a crear la Escuela Nacional de la Judicatura. También articulista de la revista Gaceta Judicial, donde hemos publicado más de una cincuentena de artículos en la materia de la responsabilidad civil, siendo nuestra última publicación en dos entregas sobre la responsabilidad civil dentro del marco de la Ley 63-17, o Ley de Tránsito, actualmente vigente. Mi comparecencia, además de obedecer a la proposición de algunas personalidades e instituciones de la sociedad civil, lo hago con el sentido de la vocación de servir a mi país, de servir al pueblo, de servir a la patria, desde una posición tan digna como sería la de un juez de la Suprema Corte de Justicia, para así tratar de desarrollar y consolidar cada vez más un poder judicial independiente, institucionalizado, transparente, que inspire la confianza de los ciudadanos, y donde cuando acudan allí a buscar justicia, justicia encuentren un poder judicial garante de la seguridad jurídica y por tanto garante del orden social tan esencial y fundamental para el desarrollo económico y político de un país. Y sobre todo, para desde el poder judicial, hacer cada vez más una realidad lo que dispone los artículos 7 y 8 de la Constitución de la República Dominicana, de que ésta sea en verdad un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Estamos a su disposición. Cualquier pregunta que consideren que yo pueda satisfacer. Gracias, magistrado. Pregunta. Senador Reinaldo Paré. Sí, honorado magistrado. En razón de que usted es de la jurisdicción civil, ¿usted podría informarnos cuándo procede un recurso de oposición y cuándo procede un contradí? ¿Cuándo procede un recurso de oposición? ¿Y cuándo un contradí? El recurso de oposición es una vía de retractación, y siempre y cuando se trate de una sentencia no reputada contradictoria, procede el recurso de oposición, en tanto que el contradí o impugnación solo procede en aquellos casos en los cuales el tribunal única y exclusivamente se ha pronunciado acerca de su competencia cuestionada. Magistrado Soto. Magistrado Domingo. El artículo 12 de la ley de casación, hoy en esta jornada se ha hecho mucha mención de él, porque le atribuyen causa de la mora judicial. La gente recurre en casación porque suspende la ejecución de la sentencia y gana tiempo. ¿Cuáles decisiones están, cuál es la excepción a ese artículo 12 en ejecución de sentencia? El artículo 12 de la ley de casación, tal como fue modificado por la ley 491-98, y que el actual proyecto en curso de modificación de dicha ley piensa restituir el régimen anterior, establece que la casación es suspensiva de ejecución en todos los casos, con dos excepciones, materia de amparo y materia laboral, pero como la materia de amparo fue sustraída de la competencia de la Suprema Corte de Justicia por la ley 137-11, que instauró el recurso de revisión, ante el Tribunal Constitucional solamente resta la materia laboral. Otra pregunta. Y el tema de los referimientos, si lleva un referimiento en casación, alguna razón, ¿no es una excepción también? Es una excepción, pero no contemplada por la ley. O sea, es una excepción, en razón de la naturaleza, del que el referimiento es ejecutorio de pleno derecho y siendo ejecutorio de pleno derecho hay que entender que ante cualquier jurisdicción que recorra la instancia se aplicará la ejecución de la sentencia de pleno derecho, porque es de la voluntad de la ley y no dispuesta ni ordenada por el Tribunal. Hay traído dos más preguntas. Muchas gracias. El magistrado Germán quiere acceder. A partir del año 1978, la ley 845, se reformaron las disposiciones relativas al recurso de oposición. Se permitía antes en el defecto por falta de comparecer y en el defecto por falta de concluir. Y luego entonces se suprimió la oposición. Pero significa eso que se suprimía el defecto. ¿Que si significa eso si se suspendió? Significa el hecho de que se suprimiera la oposición. Significa que conceptualmente se suprimiera el defecto. El defecto lo que hace que se restringe en el sentido de que se establece una figura jurídica de la llamada sentencia reputada contradictoria. Razón. Son sentencias que aún pronunciada en defecto, el legislador excluye expresamente la oposición como una forma de impedir que el recurso de oposición que hasta ese momento había sido utilizado como una forma justificada de retardar los procesos y estando abierta luego la apelación la oposición salvo que hubiera fundamento serio el legislador la ha restringido. Más aún yo consideraría que la misma oposición aún restringida habría que ver si en esa sentencia en defecto se ha violado o no el debido proceso. Magistrado, reitero las gracias y desearle suerte. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. ¡Gracias!